Me he puesto mucho tiempo en mi cuerpo, mi mente sana Me he puesto todo a mí, en mi baby, go, vealo Me he puesto mucho tiempo en mi cuerpo, mi mente sana Me he puesto todo a mí, en mi baby, go, vealo Cuerpo, mi mente, me he puesto mucho tiempo 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 He puesto mucho tiempo en mi cuerpo, mi mente sana Me cuesta todo a mí, en mi baby, go, vejalo He puesto mucho tiempo en mi baby, go, vejalo He puesto todo a mí, en mi baby, go, vejalo Me cuesta todo a mí, en mi baby, go, vejalo He puesto mucho tiempo 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 Greso mucho tiempo